Hoy fue quizás el día que muchos esperaban aquí en Europa. La llegada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Polonia, que no solamente pisó aquí la capital, sino también se trasladó muy cerca de la frontera con Ucrania. Visitó a sus tropas, que ya llevan varias semanas en este territorio, compartió un pedazo de pizza y además les dio un fuerte espaldarazo en medio de esta crisis. Además, Biden dijo que esta es una guerra entre democracia y los oligarcas. Y también dijo que cuando acabe todo este conflicto, probablemente el mundo ya no volverá a ser el mismo. Un día intenso donde además vimos una masiva manifestación de ucranianos, pero sobre todo de ucranianas, en una de las principales plazas de Varsovia, donde hicieron un gran llamado a la comunidad internacional, a las potencias europeas y particularmente a Estados Unidos a comprometerse con Ucrania, a seguir enviando más apoyo militar. Fueron muy críticas con lo que ha sucedido en este conflicto en torno también a las potencias internacionales. Escuchemos las declaraciones de algunas ucranianas que participaron de esta marcha. Paren con las promesas, empiecen a actuar, empiecen a entregar armas a Ucrania para proteger nuestro cielo. Eso es lo que necesitan las mujeres y niños ucranianos. No es solo cerrar el cielo. Estados Unidos no puede dejar a Ucrania que se salve a sí mismo. No, 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 no. Encontro la vida de los est Legends. ¿Ucrania, señorita. Quiteорugía, señorita. Today.